de la serie del Caribe ha llegado a su fin con el campeonato número 19 para el equipo de República Dominicana que en esta ocasión fueron los leones del escogido cuatro veces campeones en el clásico caribeño. México terminó su sueño por anticipado al caer con Puerto Rico cuatro carreras contra tres y con esto pues perder la posibilidad de ese posible campeonato que no se ha conseguido jamás en la historia. Los yaquis llegaron muy motivados con buenos bateadores, buenos refuerzos, sin embargo el poderoso equipo dominicano terminó imponiendo las condiciones de su estadio y también las condiciones de béisbol que siempre han lucido. A la serie del Caribe ya no van los grandes estrellas de Grandes Ligas como se hacía hace algunos años. Grandes Ligas ha ido prohibiendo la participación de los peloteros importantes en este tipo de torneos, pero República Dominicana sigue siendo el mandón en la serie del Caribe. No cabe duda República Dominicana y Cuba se cuecen aparte en la zona donde estamos ubicados en el rey de los deportes. Saludos amigos. Saludos amigos.